Gracias al trabajo y la pasión de Samuel Rodríguez, el Regimiento 65 de Infantería, unidad compuesta principalmente por soldados puertorriqueños, recibieron la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos, hecho que marcó historia y abrió puertas al reconocimiento de soldados hispanos en este país. En 2013 se encomendó una ley, una iniciativa legislativa para reconocer a los soldados de Puerto Rico del 65, que son comúnmente conocidos como los Borinqueneers. Yo tomé un rol bien importante porque yo vivo aquí en Washington y como llevo tantos años trabajando en Washington, pues pude trabajar arduamente en el cabildeo de la legislación. Luego del cabildeo fui seleccionado como uno de los líderes y empecé el trabajo para recopilar la información, la data, para el diseño de la medalla. Hemos empezado a dar reconocimiento en vida a los soldados que nunca fueron reconocidos porque estaban olvidados, estaban enterrados en la historia de la guerra de Corea, que antes de eso era una de las guerras que era conocida como la guerra olvidada. Lo que hago es recaudar fondos para comprarle medallas y entregárselas a sus soldados, darle las gracias por su servicio y su sacrificio a Estados Unidos. Y no solamente a los que están vivos para las viudas que nunca fueron reconocidas, porque la unidad de los Borinqueneers está compuesta de hombres y mujeres, esposas, que cuando los soldados fueron a las viejas se quedaron en su casa cuidando a la familia y nosotros pues reconocemos eso. Y cuando conseguimos una viuda o una hija, si está viva y tenemos las medallas, yo se la entrego personalmente o mi organización se la entrega personalmente para darle las gracias, para que ellos tengan su pedazo de historia y su legado.